Está a dos señores de llegar a los mil. Vamos a ver, ¿quiénes van a suscribir ahorita? Muchas gracias, viejito. Vamos a ver. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, den like, comenten y comparten sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que, acompáñenme en una nueva aventura. Sean bienvenidos al vlog del Mizateco. En esta ocasión, vamos a tratar de invitar a las personas que están emitiendo un libro. En la plataforma de Tik Tok. Así que, vamos a ver cuántos se fresean, cuántos de ellos nos aceptan. Y lo vamos a mostrar todo acá en el canal de YouTube. Así que, bienvenidos a un video más. Vamos a ver quiénes están en vivo ahí. ¡Ja! Oye, hay bastante. Miren, está la Wendolín Beltrán, dice Alexander Méndez, Chele. Bueno, vamos por la Wendolín. Yo he visto a la chamaca que hace sus pases de, como le diría, de bola y todo el rollo. Ah, no, se freció también. ¡Ajá, se mamó! Eso ya no es divertido, es dice. Se freció. Dice, Chele 004, la que, vamos a esperar. Tienen que haber más, ¿verdad? El Chele 004, no sé quién será, pero vamos a invitarlo. Al parecer, es de El Salvador. Es muchísimo. ¿Qué onda, Chele? Hiciste lo correcto. ¿Cómo estás, amigo? Coméntame, coméntame. ¿Cómo estamos, bro? ¿De dónde sos? De acá, El Salvador de Santa Ana, amigo. Déjame decirte, ¿de dónde eres? Ah, yo soy de La Libertad. Bueno, qué bueno, amigo. Un saludo. Libertad a todos los seguidores que nos están viendo hasta la Libertad, amigos. Hey, estoy grabando un video para el canal de YouTube. A mí me dicen El Minzateco. Estoy viendo quiénes de los TikTokers aceptan la invitación al video en vivo, ¿verdad? Así que, muchas gracias por haberme aceptado. Y, pues, no sé, este, por los pocos que tal vez me están viendo a mí, déjale saber qué es lo que haces, a qué te dedicas, etc. Qué bueno, qué bueno, amigos. No se les olvide seguir aquí a mi amigo, que le aceptamos la solicitud. Dice que está grabando el video para YouTube. Ya saben que somos de El Salvador de Santa Ana. Grabamos el contenido de alrededor de todo Santa Ana. Y eso es lo que hacemos. Ahí tenemos videos de la Catedral de Santa Ana, amigos. De acá de El Salvador. Pues, vamos a ir a visitar muy pronto la Libertad, la playa. Me han invitado también. Es un gusto para nosotros. Acá, amigos, siempre estar presente con ustedes. Y pueden ir a ver ahí la alcaldía. Pronto voy a subir videos de, pues, del Teatro Nacional. Algunos, aquí algunas atractividades. Y a eso nos dedicamos, amigos. Pues, a compartir siempre las cosas que hay turistas que no conocen la Catedral. Ya que nosotros en Santa Ana tenemos la mejor Catedral de todo, Centroamérica. Déjenme decirles, amigos. Y es un gusto para mí. Se pueden encontrar como arroba chile y un bajo cero cero cuatro. Acá en TikTok, amigos. También en Twitch, en YouTube. También, amigos. Y para nosotros es un gusto. Y voy a seguir a mi amigo. Aquí te estás. También aquí con nosotros. Aquí en la transmisión en vivo, amigos. Hey, muchas gracias, bro. Mira, este... Yo conozco bastante Santa Ana. Tengo un video en mi canal de YouTube también. Visitando la Catedral de Santa Ana. Dándole de comer a las palomitas que llevan por ahí. Y me traje un recuerdo también. De una fotografía que me tomó un señor, va. Fotógrafo. Por ende, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, te voy a seguir acá en TikTok también. Y estamos hablando ahí, viejo. Yo de vez en cuando también visito Santa Ana. Qué bueno, qué bueno, amigos. Sí, por aquí te esperamos. Ya sabes que Santa Ana se ha puesto bien bonito. Y aquí te voy a empezar. Ok, bro. Vayan a seguir aquí a mi amigo que está con nosotros aquí. A todos los seguidores. Dio Fuentes, Giancruz, Héctor. A todos los principales amigos. Todos, todos los que puedo mencionar. A todos, vayan a seguirlo, amigos. Aquí, que mi amigo va a subir buen contenido. Fíjate que yo me dedico más que todo a mostrar mi vida cotidiana. Lo que hago más que todo, ¿verdad? Y en TikTok, pues, he retomado una frase que decían otros salvadoreños que se respeta. Pero te muestro prácticamente lo que hacías en tu infancia. No sé si alguna cuestión que hayas vivido en tu infancia te recuerde. Pues, pues, ahí lo encontras en mis TikTok, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, amigos. Sí, eso es muy bueno porque hay personas que se han ido, ya sea para otros países y se acuerdan de todo eso, ¿verdad? Y dicen, hey, esto yo lo paseo, esto yo lo hice en mi infancia. Dicen, y eso es bueno, fíjate. No, claro. Hey, para mí un placer, Chele. Cuídate, pasa buenas noches y, pues, estamos aquí a la orden. Gracias igual, amigo. Y no se los olvide seguirme. Gracias por esta invitación, amigo. Y nos vemos a la próxima. Ok. Hiciste lo correcto. La primera persona que aceptó la invitación, pues, gracias ahí a Chele por haber aceptado. Vayan a seguirlo. Síganlo acá en TikTok. Así que, señores, voy a tratar de seguir invitando a más personas. Bueno, esto ya se comenzó a poner bonito. Al principio no mucho me cuadraba. Vamos a leer los comentarios. Dice, vamos a unir a Brian. Espérame, Brian. Espérame, Brian, que se me escapó. No sé cómo hacerlo. Ah, no, no me parece. Dice, comentó, bro. Me lee, soy el único espectador. Sí, bro, gracias. Saludos, este, comentó, número 7. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver quiénes más aceptan la invitación. Ahorita hay varios. Está el morenito que tiene una línea. Hay varios. Vamos a ver quién de estos es el logrado. Ahí está, miren. Chele 004 Music. Dice, tiene 5 en línea. Saludos al Chele nuevamente. Y caminen para que lo vayan a seguir. Gracias al Chele por haber aceptado la invitación. Pero no me aparecen de los tiktokers famosos. Bro, yo te apoyo con likes. Gracias, viejito. Gracias. Sinceramente, gracias ahí por el apoyo. Gracias por estar ahí viendo este video. Te agradezco de todo corazón. Sinceramente, voy a ver cuántos me aceptan la invitación. Así como fue el Chele. Pero yo necesito ver personas así como... Como personas un poco famosillas. Porque yo sé que todos esos se ofrecean. Ya se ofreció uno, ¿verdad? Lástima que no lo teníamos en grabación. Pero, permítanme. Dice, Terroncín. 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 Me da algo de miedo mandar la invitación a Terroncín. Quiero ver. Tiktoker. Dice, Tizzy Ocker 503. No sé, me da una mala espina. Pero lo vamos a invitar. Vamos a ver si no se ofrece a ese. Ah, se oye malilla. Bueno. Vamos a ver si acepta o no acepta. Ahí va el conteo. Ah, se ofreció. Bueno, por ahí sí me salieron varios famosillos. Dice que Azul Makeup tiene 119. Suasi Mendoza. A Naysantos. Si se ofrece a Naysantos. Le damos dislike. Hey, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hey, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están en las quesadillas? Necesito una quesadilla para mi café ahorita. ¿Qué pasa? Mañana vamos a estar en San Salvador con las quesadillas. Me queda bien lejos, viejito. Sinceramente. ¿De dónde sos? De aquí, del departamento de la libertad. Estoy grabando un video por el canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama El Misateco. Apenas tengo como mil suscriptores. Pero voy iniciando hace como dos años. ¿Cómo se llama el canal? El Misateco. El Misateco. Vamos a buscarlo ahorita. Ok. Vayan a suscribirse, amigos. Ahorita vamos a suscribirnos. Yo me voy a suscribir al canal del Brother aquí. Yo estoy suscrito a tu canal desde ya hace un buen par de meses. El Misateco. El Misateco. ¿Solo así? Sí. Ah, sí. Ahí está, va. Ese mero, ese mero. Hey, gracias, ahí, viejito. Ahí voy a ver tu suscripción al ratito. Suscribirse y activar toda la campana, pa. Hey, gracias, viejito. Ya estoy suscrito y te activaron la campana, pa, amigos. Vayan a apoyarlo. Vayan a suscribirse al canal. Miren, ya estoy suscrito yo. Hey, no, así, sinceramente. Hey, ya vas a llegar, pa, amigos, miren. A dos seguidores de llegar a los mil. Vamos a ver. Ahorita voy a estar aquí hasta que llegue. No voy a respirar hasta que llegue a los mil. No, pues gracias. Mira, sinceramente creí que no ibas a aceptar la invitación. Porque hay bastantes tiktokers, ¿verdad? Que se presean. Yo no soy tiktoker, viejo. Yo soy vendedor de quesadillas. Y verduras. Vendedor de soñador. No, claro. Fíjate que hace un año atrás yo hacía a los mil. Ya llegaste, mira. Ah, no te creo. Es bellísimo. Ya llegaste a los mil. Ventele, ventele. Hace el video da igual. Si querés que hagamos una colaboración con mi canal de YouTube, también se puede. Y cómo te puedo ubicar. Este, ya puedes venir aquí a Guachapán o a Concepción de Taco cuando yo ando vendiendo quesadillas o unirte a un caso con nosotros, un caso de ayuda. Por ejemplo, no sé si vos conocieras algún refugio de animales, digamos, albergue de perritos o de gatos, digamos, en tu zona. Si. Nos ponemos de acuerdo y yo puedo llegar porque ahorita estoy en eso de que todo lo que me den a mí en los en vivos de regalos, yo lo quiero, este, yo voy a comprar comida para animales, comida para perros, comida para gatos y llevarla a los refugios. Ok. Pero. Entonces, ahí pues nos podemos unir. Ok. Tienes algún por. Mira, Erick Flores dice, ya se puede suscribir. Dice, Gasta Leia, ya se puede suscribir también. Cortés también. Ey, buena onda, gracias. No, muchas gracias a todos los suscriptores de INAI Santos por estarse suscribiendo al canal. Sinceramente ha sido, ey, te digo, para llegar a mis suscriptores cuesta. Así si los llevas, cabal pues. Cuesta. No, no, así te digo. Donde, donde, donde es el negrito, el ceja, son humildes porque yo me siguen aquí en TikTok, que ellos ven los TikTok que yo hago. Y el negrito también me dio una pauta la otra vez, pero acá en TikTok. Hizo un dúo de un TikTok mío, le gustó. Y entonces. Gracias, Angelina, gracias. Entonces. No, pues mira, yo ya te sigo y démosle con todo. Ya te sigo, escribirme, para mandarte mi número de teléfono y nos ponemos de acuerdo. Ok. Una colaboración para, para, de mi canal de YouTube, para el tuyo y démosle con todo. Ey, muchas gracias, te agradezco sinceramente. Ahorita estoy grabando un video, un video de interacciones con las personas, ya te. Va a salir muy pronto ahí, lo tengo, lo voy a editar para que quede bonito. Ahí estamos, igual si querés me lo mandas por WhatsApp y yo lo subo a TikTok para que eso, pues te ayude también. Ok, muchas gracias, amigo. Ey, sinceramente no creí, así te digo, no creí que fuera a aceptar la invitación, güey. Porque se la he estado mandando a varios y aquí los vas a ver en este video. Se la he mandado a varios y la han rechazado. Pero bueno, te agradezco, hijito, te agradezco, buena onda. Yo te voy a decir algo, cuesta, cuesta, y lo que nosotros logramos tener aquí en redes sociales, muchas veces es una bendición. Muchos le pueden llamar golpe de suerte, es una bendición. Ocuparlo como vos quieras, pero si lo ocupas para dejar un buen mensaje, para ayudar, para progresar, estás haciendo las cosas bien. Sí, claro. No, yo te admiro, fíjate, yo te admiro, porque yo vi tu primer video cuando andabas vendiendo quesadillas y que te deportaron, supongo, ¿verdad? Que decían el video que te deportaron y que comenzaste a emprender de esa manera. O sea, te vengo siguiendo en las redes sociales desde hace un buen rato. No, pues, gracias, gracias por el apoyo. No, pues, igualmente, no hay santo. Un saludo ahí para todos tus suscriptores y pues que te sigan apoyando. Vayan a seguirlo, apoyenlo. Entonces, me pongo en contacto ahí, ¿tenés algún correo en tu canal? Sí, ¿verdad? En la información o... No, igual me puedes escribir a Instagram o incluso aquí ya me puedes mandar un mensaje. Ok, te voy a mandar un mensaje y me enviaste un número para guardarlo aquí en WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Chévere. Sí, muchas gracias ahí, vijito. Cuídate, buena noche y pues que sea de mucho provecho todas las bendiciones que recibís para los demás. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, pues, buena noche. Gracias, vito. Gracias, vio. Ahí estamos. Hiciste lo correcto. Bueno, señores, yo no creí que fuera a aceptar la invitación este men. Recuerden que hay muchas personas que siguen ustedes en redes sociales que ya tienen su, por qué no decirlo, su famita. Ey, qué bueno. Aceptó la invitación y pues salió hasta una colaboración ahí. Ahí está, que yo me ponga la fila. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver quién más está conectado por ahí. Te sigue, dice Kenny Rivera, dice que me sigue. Pero es que andamos buscando. Bueno, yo le agradezco a todas las personas que me siguen. Que me siguen acá en esta plataforma. Erick Flores dice, acepta la invitación a un partido. Es que yo partido así cosas no entiendo. Acepta la solicitud de TikTok. Ok, la vamos a aceptar. Y gracias por haberlo compartido el video. Señores, todo está quedando grabado aquí en cámara. No sé cuánto más va a durar este video, pero la idea es que está saliendo bien. Vamos a ver quiénes más están conectados. Dice, bro, hace una colaboración con nadie en la playa de Misata. Sería bonito, fíjate. Pero al ratito nos vamos a poner de acuerdo. Recordar que no es fácil, no es fácil de ponerse de acuerdo para hacer un video. Pero me gustaría, me gustaría. Muy bonita la idea, fíjate. Hacerlo acá en Misata. Gracias ahí por el detalle. Una sugerencia bonita. Aunque en Misata sinceramente... Es igual que esté grabando. A mí por eso casi no me gusta salir. Me gusta hacer videos más aquí en mi casa. Y cuando salgo igual voy a la montaña. Y te has fijado que salgo a caminar a la montaña. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Si más adelante se nos da la oportunidad y concretamos. Pues vamos a hacer el video. Vamos a ver quién es más. Aventuras Paranormales 24 en línea. Vamos a ver esto. Está de miedo, señores. Si acepta la invitación. Vamos a preguntarle de qué es lo que él habla. Y qué es lo que él hace. ¿Verdad? No la va a aceptar, ya ven. Ya van 5, 3, 2, 1 y... No la... ¡Ajá, se mamó! Vamos de nuevo a buscar. No pues, señores. Gracias ahí por estar viendo este video. Si les gusta esta breve interacción. Está bonito. No creí que me fuera a salir... Humilde el muchacho. Salió humilde, sinceramente. Hasta me dijo, grabemos videos. ¡Ay, qué buen amor! Y los miras como que son personas así como inalcanzables de que podés hacer una colaboración con ellos. Todos están en tocar puertas. Vamos a ver quién más está ahorita. Herbert Corea 10. Jefferson. Es que ando buscando, sinceramente, quiero buscar personas que tengan ese nivel de fama. Vamos a ver cuántos se ofrecen al no aceptar o si aceptan la invitación de acá, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Interesante. Así que, señores. Si usted llegó hasta el minuto tal viendo este video, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. Ya que de eso me ayuda mucho a mí y, pues, me motiva más a seguir grabando videos, ya sea como este o como los que están en el canal. Así que nos vemos hasta la próxima, si yo lo permite. No olvide que soy un misateco más, un soñador más como todos ustedes. Así que nos vemos hasta la próxima.